Desde el 1 de noviembre anterior, el consorcio CRC Chiripó inició una nueva etapa en brindar los servicios no esenciales al Parque Nacional Chiripó. En este nuevo proceso, ahora son 14 las organizaciones que forman parte. Claro que sí, todas las que estaban se mantienen y ahora ingresamos, por ejemplo, está la Asociación de Desarrollo de Riva, la Asociación de Desarrollo de San Martín, la Asociación de Desarrollo de Buenavista, la Asociación de Desarrollo de Santa Elena y también tenemos, bueno, hay dos pymes, pymes comercios que también son parte, bueno, ingresaron como parte de un tema estratégico que nos permitía tener más chance de competir y de ser adjudicados y que, bueno, también van a encajar perfectamente dentro del modelo que estamos llevando adelante porque ellos tienen también actividades económicas que nos van a facilitar algunos temas dentro de la operación, que, bueno, de eso les vamos a contar luego. Estas se suman a las Asociaciones de Desarrollo Integral de Canán, Guadalupe, San José de Rivas, Chimirol y Herradura, además de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Santa Elena y la Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario, Chiripó, Caturcochi. ¿Sobre el personal? El personal, sí, vamos, normalmente, bueno, no podemos tener lo mínimo, digamos, menos de lo que teníamos porque el personal instalado antes, que éramos 26 colaboradores, estaban debidamente, digamos, ya ubicados en cada punto, por ejemplo, en base Crestones, no podemos operar si no tenemos dos cocineros, entonces eso se mantiene, un ayudante también que va a estar apoyando cocina y recepción, un recepcionista, un misceláneo, y ahora vamos a tener un supervisor también que va a ser una persona que va a servir de enlace para todos esos puestos operativos para buscar, digamos, ir cumpliendo el contrato, pero también la otra parte que es, este, muy importante que es el servicio del cliente. Estamos iniciando, por dicha, bueno, no lo hemos anunciado, más bien le vamos a dar la primicia, de que recién instalamos también en coordinación con el SINAC, este, en el área de comedor y recepción, ya algunos puntos para cargar celulares y para que la gente tenga la oportunidad de cargar sus equipos, este, electrónicos que de antemano sí también comunicamos, eso va a ser un tema regulado, porque dependemos de energía solar principalmente o energía hidroeléctrica, pero también en muy pocas épocas del año, digamos, unos tres, cuatro meses, entonces va a estar disponible, sin embargo va a ser un tema también que vamos a estar monitoreando. En este nuevo contrato vienen cambios. En el caso del Estado, en el caso de la administración, este, sí, sí hicieron o se promovieron algunos cambios en cuanto al mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de senderos, entonces, para nosotros también, bueno, desde la parte económica, hay cambios muy importantes que tienen que ver con los costos por estar instalados en un área protegida, son más altos a nivel de compromisos, digamos, si estoy hablando de lo que nosotros tenemos que pagarle al Estado por poder utilizar la infraestructura, entonces, el canon, sí. ¿En ese caso, al final, en cuánto quedó? Inclusive se duplicó, nosotros en la concesión que recién terminó, en el 24, pagábamos el 5%, bueno, 10 dólares por hospedaje, por cada noche que un usuario dormía en base de crestones, pagábamos 10 dólares, eso sí se mantiene, pero el cambio más radical se da en los demás servicios, verdad, que sí hay que pagar, antes pagábamos 5%, ahora pagábamos 10%. También ahora el gobierno se hace responsable sobre el mantenimiento, por ejemplo, del sendero principal. Así está establecido en el contrato, sin embargo, esto es un tema sensible, yo desde que vi ese detalle en el cartel me pareció un tema muy complejo, conociendo y teniendo la experiencia de cómo funciona la administración y también de cuál es la realidad cuando hay que, por ejemplo, cuando tenemos una eventualidad de que hoy a las 4 de la mañana nos indicaron que hay un árbol caído en el kilómetro 8, o en Cuesta del Agua, y que tenemos que quitarlo para que los caballos puedan pasar. Esa logística es muy difícil tenerla, especialmente, digamos, con eficiencia, como nosotros siempre lo hemos hecho. Nosotros teníamos una cuadrilla que si hay un árbol caído, que nos avisaron a las 3, los transportistas, que había que quitarlo, ya a las 7 de la mañana eso estaba resuelto. Ahora eso no le correspondería a ustedes. En teoría, eso no nos corresponde a nosotros, sin embargo, también a nosotros nos afectaría si esa logística no se atiende de manera eficiente. Entonces, bueno, hay algunas herramientas de las que podemos disponer también, que fueron parte del nuevo cartel, como lo fue un monto importante que se propuso para invertir en actividades de apoyo, en tema ambiental y demás, que muy probablemente van a tener que ser orientadas en buena medida a atender esas situaciones. Parte de los nuevos cambios en este periodo que comienza.